Este es el lugar, Cave. Ahí pasó. Contanos todo, Dani. The Cave, donde cabe, que queda muy cerca de la puerta de Alcalá, en Madrid. Es un lugar súper reconocido, donde vos tenés que tener un código. Es una puertita muy chiquita, o sea que si vos no estás enterado del lugar, pasás paseando por ahí y ni te enterás. Llamé al lugar, hablé con la encargada, muy amorosa. Los españoles son muy educados, obviamente son muy respetuosos también. Van muchos famosos, no me quiso confirmar que Rodrigo de Paul haya estado ahí ese día. Es un lugar bastante pequeño, hablo de edilisiamente hablando, ¿no? Pero donde vos fácilmente podés llegar a reconocer quiénes están. Había un grupo de amigos de Catrie, el uruguayo, que me cuenta toda esta información, que también conoce a esta chica, la que ya voy a nombrar, que estaba sentado en una mesa con de Paul. De Paul estaba en una mesa, con su teléfono en la mano, todo el tiempo mirando el teléfono, y estaba con Candelaria Perrot. La vamos a ver. Tiene 20 años, es ella. Qué linda. Es muy parecida a Cami Holmes, para mí, tiene como un aire a Cami Holmes. Fisic Durol. Tiene 20 años, es modelo. Pero ¿qué hace Candelaria Perrot, uruguaya, que vive en el barrio La Península, muy cerca de Punta del Este? Estudia para ser escribana. Su papá, que es un empresario muy reconocido, vive en Galicia. Por eso ella viaja bastante seguido a Galicia a ver a su padre, pero se fue a encontrar con unos amigos en Madrid. Y eso lo ubica en The Cape, junto a Rodrigo de Paul, entre 20 y 30 minutos. Y lo que consignan estos amigos de Catriel, el uruguayo, que es quien me cuenta esto a mí, es que estuvieron entre 20 y 30 minutos, tomando un cóctel, valga la redundancia, porque estaban en The Cape, y se fueron juntos del lugar. ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Prepentente! Pero ¿qué pasa? ¿Quién está en Madrid? No sé si está ahora. Ella también es muy conocida, salió con un futbolista uruguayo, como Enzo Rivas, puede ser, a ver, ayúdenme, los varones, que son los que saben de fútbol, Edgar Rivas, algo así, que también tuvo líos en Uruguay, porque parece que él estaba comprometido. Ella es divina, una bomba. Mirá que parecida, acá se puede ver en estos perfiles, que tan parecida es esta chica, Candelaria es, ¿el nombre? Candelaria Perrot, o Perrot, con Camila Holmes, que viene a ser además, y este es el remate del escalón. Esto es una bomba para mí. Y esto es una bomba, porque esta chica, además, con quien estuvo, aparentemente, según cuentan los testigos, de Paul Media Hora en una coctelería en Madrid el jueves pasado, es la sobrina de alguien que conoce mucho, Rodrigo de Paul, y que además ha estado mezclado en estas historias de idas y vueltas con la China Suárez, de Paul, etcétera, etcétera. ¿De quién es la sobrina esta uruguaya? ¿De otro uruguayo? Exacto. ¿De quién? Candelaria Perrot es la sobrina de Nico Furtado. No puedo creer. Sí, créanlo, porque es la sobrina de Nico Furtado. Lo que me dicen es que el papá de Candelaria y ella habrían ido varias veces a verlo jugar al fútbol a Rodrigo de Paul. O sea que este vínculo es anterior. Hablo de un vínculo de amistad, de conocimiento. Puede ser amigo, ¿no? De Nico en el medio, por supuesto. No estoy diciendo que hay una relación amorosa. Pero se fueron juntos. Porque Nico Furtado es amigo. Nico Furtado es amigo de De Paul. De hecho, De Paul se corre de la vida de la China cuando sabe que la China estaba con De Paul. Así que queda sembrada esta duda. Tremendo. Y veremos cómo sigue esta bomba que ha explotado en el final. Tremendo, como fascinado. Bueno, querido, desde acá. Desde acá porque no llegamos. No llegamos porque es un día. Oye, la bajaron, pero... Ferrolón, te queremos. Gracias por este tiempo.